In Memoriam 3 de Hugo Rodríguez Hoy nada quiero de tus manos, una sola cosa necesito y es de tu corazón, una simple y humilde expresión de amor, una oración desde lo más profundo de tu pecho y que lleve mi nombre al lado del que me lo dio todo y por quien valió la pena deshacerme de todo y quedarme con lo único que necesito. Su verdad, mi creador, tu creador, hoy volví a ser niño, recuérdame con lo mejor que pude dar de mí, una sonrisa.